El tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe está confirmando a través de un comunicado que el día de hoy, hace unas horas de hecho, ingresó al estacionamiento de sus instalaciones por un lado de la pluma de acceso a una motocicleta en la que viajaban dos personas, dice el comunicado, aparentemente persiguiendo a un concesionario de alimentos que había salido de un banco en la zona. Los asaltantes interceptaron e hirieron en una pierna a esta persona, inmediatamente se dio aviso a los servicios de emergencia y se presentaron en el lugar ambulancias y patrullas, la persona herida fue atendida y está fuera de peligro y con eso confirma el TEC de Monterrey, básicamente que no se trató, digamos, ni de un maestro ni de un alumno, sino de el encargado de quien tiene la concesión de la venta de alimentos al interior del Campus Santa Fe aquí en la Ciudad de México. Se metieron los asaltantes. ¿Cuál es el tema relevante en este asunto? Bueno, el tema relevante en este asunto, por supuesto, pues es el nivel de inseguridad y el descontrol en materia de inseguridad que hay en nuestro país, particularmente en la capital de la República Mexicana. Eso es un hecho. Ahora, el otro tema es que está habiendo un fenómeno en el país completo que tiene que ver con la información a la que aparentemente acceden los delincuentes y las bandas de delincuentes para saber cuándo clientes de bancos acuden con cierta regularidad a hacer retiros de dinero de ciertas cantidades de retiro. El punto es, para decirlo claro y directo, que cuando el cuentaviente sale del banco, el delincuente ya lo está esperando, él o los delincuentes ya lo están esperando, ya saben cómo va vestido, ya sabe qué vehículo lleva, ya sabe cuánto dinero lleva. Y cometen este tipo de agresiones que en muchas historias hemos tenido que contar, pues esta agresión armada, alguien que opone cierta resistencia, inmediatamente viene el disparo. Entonces, hay un problema del que nadie está hablando y no entendemos por qué no se está hablando, pero sí hay un problema gravísimo, delicado, porque alguien desde el interior de los bancos le está informando a los delincuentes que cierta persona lleva dinero. La cantidad precisa o bien cada cuánto una persona, porque hay personas que a esto se dedican, porque tienen que pagar cuentas o porque tienen que pagar sueldos, van al banco con cierta regularidad. No les gusta utilizar la banca electrónica porque no tienen confianza o porque lo que ustedes me digan, pero van al banco a retirar dinero para hacer sus pagos en efectivo o para lo que tengan que hacer. Lo hacen con cierta regularidad y pues son blanco fácil. Con esto les quiero decir, amigas y amigos en el país, que tengan por favor mucho cuidado, porque está claro que ni la Comisión Nacional Bancaria de Valores, ni la Fiscalía General de la República, ni la CONDUCEF, ni la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana Federal, ni las estatales, están haciendo lo correspondiente para revisar qué carambas está pasando al interior de los bancos. He visto algunas expresiones en redes sociales de gente que ha padecido el delito, que ha sido afectada y que lanza acusaciones en contra de los funcionarios bancarios, cajeras, cajeros, gerentes, etc. Lo cual termina siendo una especulación, porque no se tienen pruebas de ello. Hay historias que nos han dicho que algunos de estos funcionarios bancarios son cooptados por la delincuencia, amenazados por la delincuencia, para obligarlos a que pasen esta información a cambio de respetarles la vida o de no matarlos. El tema pues es muy delicado, por eso no puede quedar nada más en otra anécdota de otro asalto, sino queremos aprovechar, a propósito de lo que hablamos hace el bloque anterior, del acceso a la información, la importante que hoy es mantener a salvo nuestra información, créanmelo, hasta en el más mínimo movimiento que hacemos, hasta el más mínimo movimiento que hacemos de nuestra cotidianidad, de algo que nos era completamente normal. Hoy tenemos que ser sumamente cuidadosos y celosos de a quién le decimos en qué estamos, si sacamos dinero, en fin, nuestros movimientos, etc. Ahí está la sugerencia.